Hola Spiderman fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy Gonzalo Paz 2008 me deja una pregunta que creo que es bastante interesante y es ¿cuáles han sido las peores series de cómic que se han hecho de Spiderman? Es una pregunta más difícil de responder de lo que os podéis pensar, pero voy a intentar responderla. Vamos a ello. Pues mira, una de ellas la tengo aquí detrás y ahora la comentaré. Pero tengo que decir que más que malas series de Spiderman, de cómic, ha habido malas etapas de Spiderman. Vamos hablando que Spiderman normalmente su serie principal es Amazing Spiderman, que muchas veces ha combinado con otras series como Espectacular Spiderman, Spiderman a secas, Web of Spiderman. Y dijésemos que ha tenido etapas malas, porque no voy a decir que Amazing Spiderman, porque haya habido una etapa mala, sea mala. Porque ha tenido etapas brillantes. Yo creo que más que series malas, ha habido etapas malas. Etapas como la, no sé, yo qué sé, Brand New Day, alguna etapa de Amazing Spiderman a finales de los 70, la etapa de Howard Mett y John Byer, en el principio de Amazing Spiderman en el Burmén 2. Hay varias etapas que son bastante decepcionantes. Pero tanto como para decir que la serie es mala, no, porque esa serie la ha heredado, por así decirlo, otros guionistas, otros autores, mucho mejores, han hecho historias excelentes. O sea, que no voy a decir eso. Pero sí, intentando responder a la pregunta, como series malas, decir, uff, madre mía, qué horror, voy a destacar 2 barra 3. Ya explico por qué 2 barra 3. La primera de ellas fue una serie que apareció en el año 99-2000, que fue Spiderman Chapter 1, guionizada y dibujada por el gran John Byer. John Byer fue autor tanto de John Canning's Men, como de Fantastic Four, como de Superman Man of Steel, haciendo un trabajo excelente. De hecho, yo leo cómics porque empecé a leer el Superman de John Byer y me encantó. Y ahí, a partir de ahí, me enganchó a los comics. Pero, cuando le dieron la serie de Spiderman, quiso hacer una especie de retcon de volver a explicar los orígenes de Spiderman de una forma infumable. O sea, no había por dónde pillar. Estrellas muy malas, cambiando cosas absurdas, sin aportar nada al personaje. Y para mí, Spiderman Chapter 1, que es una especie de volver a explicar el origen de Spiderman, es de las peores series de Spiderman que he vivido nunca. También con un dibujo bastante flojero. Y mira que John Byer, encuentro que es un dibujante excepcional. Y la otra de las colecciones que diría es Non-Stop Spiderman y Savage Spiderman, que son dos series que se han empalmado un argumento con la otra. Por eso os dije 2-3, que es una serie que se publicará próximamente, o se creo que está publicando ahora por Panini, y realmente la historia es muy, muy mala. Así que esas son las respuestas. ¿Qué os parece? Si es de acuerdo conmigo, pues dejadme aquí algún comentario, dame un like, suscribiros y saludos a los amigos.